El Ministerio de Educación continúa desarrollando los Juegos Deportivos Magisteriales en el municipio de la Unión Sur. Este día docentes participaron de un partido de softball, esto con el objetivo de abrir espacios de relajación y compartir momentos agradables fomentando el deporte. Así es, estamos en los Juegos Deportivos Magisteriales, 20 a 24, en esta ocasión un juego de softball entre la Unión, equipo representativo docente de la Unión y Conchagua. Así es, es una forma, sabemos el estrés continuo que viven en el diario, en la rutina de trabajo, entonces por ello lo importante de estas actividades para socializarse, para compartir con sus otras compañeras y les ayuda mucho definitivamente a la situación emocional, a desestresarse un tanto con estas actividades. Y aunque el principal objetivo de los Juegos Magisteriales es promover el deporte y el compañerismo entre docentes, también al finalizar hay un ganador quien participará en la siguiente fase representando a la zona sur de la Unión. Así es, precisamente eso es lo más importante, la participación, pero cuando ya se está en el terreno de juego, claro, cambia la situación, cada equipo busca ganar, por supuesto, pero sin perder de vista eso, el desestrés, el compañerismo, el socializarse, reencontrarse con sus otras compañeras, eso es lo más valioso, lo más importante de este tipo de eventos. Es importante recalcar y que los Juegos Magisteriales no solamente se desarrollan en la zona sur de la Unión, también los docentes de la zona norte han participado de partidos de fútbol y baloncesto. Así es, este es a nivel departamental, lo que es el softball, esta es la Unión Sur, tenemos también eventos en la Unión Norte, tanto de softball, de fútbol, de baloncesto, los docentes están participando en fútbol, softball, baloncesto, primero la fase departamental, luego la Unión Sur, la Unión Norte, luego los campeones de la Unión Sur se enfrentarán con la Unión Norte para sacar el campeón departamental y luego van a una fase regional. La siguiente etapa, los campeones de la Unión Norte y la Unión Sur se enfrentarán en un partido final para representar al departamento de la Unión a nivel nacional. Para Noti9, Giselle Monía. La Unión Norte